Lleve el encanto del paraíso invernal a su hogar en estas temporadas. Naomi Hohn presenta a Marley, Árbol de Navidad Nevado Rústico. Este hermoso árbol cuenta con luces L.E.V. que brillan con un respaldo mágico, con sus ramas realistas nevadas y su diseño rústico. Nuestro árbol de Navidad crea un ambiente acogedor y festivo que a todos les encantará. Experiencia la alegría y la belleza de un árbol de Navidad rústico nevado en estas festividades. Haz tu pedido ahora y haz de tu gran el corazón de la temporada. El árbol de Navidad Marley viene en varios tamaños, como 4 pies y medio, 6 pies y medio, 7 pies y medio y 9 pies. Gracias por acompañarnos. Por favor dele like, suscríbase y comparte para más contenido de Naomi Hohn. Pueden encontrar el enlace y más del producto en la descripción. ¡Gracias!